Hola amigos, bienvenidos a Notifest, hoy 6 de agosto del 2020. Queremos platicarles por qué Oaxaca hoy es tendencia en redes sociales y también les vamos a presentar el reto que lanza el gobernador del estado a todos sus habitantes. También les vamos a compartir toda la información que sabemos acerca de la reactivación turística de Huatulco y el desenlace de la campaña fallida de Acapulco. Si les gusta la información, suscríbanse al canal, regálenos un like y comenzamos. Hola amigos, bienvenidos. Antes de empezar con este video, le queremos mandar un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos de Oaxaca, allá en la costa de Oaxaqueña, también en la sierra. Los queremos mucho, los extrañamos un montón y ojalá que pronto podamos irlos a visitar. Y bien, pues no vamos con esta información. Hay una noticia que se volvió viral, que es positiva. A mí me parece que es algo bastante bueno, pero como todo lo polémico, hay dos caras de la moneda y hay quien lo critica mucho, a quien no le gusta esto y vamos a ver de qué se trata. Pues anunciaron que Oaxaca es el primer estado en México en el que va a estar prohibida la venta de alimentos chatarra a menores de edad. ¿Qué significa esto? Que los niños ya no van a poder ir a la tienda solos a comprar cualquiera de estas cosas que son altas en azúcar, como la Coca-Cola, los pingüinos, creo que tampoco las papitas se las van a dejar comprar sin un adulto que los acompañe. Pero esto también significa que en el momento en que las escuelas vuelvan a abrir y que llegue el recreo, la cooperativa abra sus puertas para venderle algún producto a los niños que puedan consumir ahí en las banquitas de la escuela, pues tampoco les van a poder vender este tipo de alimentos. A mí me parece que es algo positivo, ¿a ti? A mí también, bastante. Pero bueno, ya saben que hay intereses, que pues no solamente las refresqueras o los productores de esto, pues están en contra de esta medida, sino que pues también las personas que venden este tipo de cosas que pues sacan alguna ganancia por distribuir estos alimentos, pues también están un poco molestos. Obviamente al que le pareció algo excelente fue a Hugo López Gatell, el subsecretario de salud, lo celebró. También la UNICEF, también algunas otras pues organizaciones mundiales de la salud. Y bien, pues vamos a ver cuál es el tuit que la rompió. Bueno, este es un hilo que abrió Louis, dice, con su aborto legal, matrimonio igualitario y prohibición de venta de bebidas azucaradas a menores de edad, Oaxaca es como Finlandia, pero mejor porque tienen quesillo y tlayudas. Bueno, obviamente es una exageración, le llovió de todo a este usuario de las redes sociales, pero algo que sí está Oaxaca mejor que Finlandia es que este año la ciudad de Oaxaca es la ganadora de un reconocimiento como la ciudad más bella del mundo. Y bueno, pues esto no lo tiene ni Obama. Y también queremos compartirles un mensaje que publicó el gobernador del estado el fin de semana en sus redes sociales sobre un reto que les lanza a los habitantes que pues es bastante interesante y que ojalá sí le hagan caso. Bueno, vamos a verlo. No dura mucho el video. Habla despacito el gobernador, pero bueno, vamos a darle chance. Queridas familias oaxaqueyes, el día de hoy me es muy grato informarles que el Consejo de Salubridad Federal nos ha compartido que Oaxaca regresa a semáforo naranja. Quiero reconocer a todas mis paisanas y paisanos del Istmo y de la Cuenca que de manera disciplinada han enfrentado al COVID-19 y han permitido que se reduzca el número de contagios. Por supuesto, a las demás regiones también un reconocimiento por su disciplina. Pero el día de hoy les quiero plantear una acción y es que durante 40 días todas y todos de manera permanente utilicemos el cubrebocas. Desde la nariz hasta la barbilla. Estoy seguro que si lo tomamos con la seriedad de que lo que está en juego es nuestra vida y la de nuestros seres queridos, pronto recuperaremos la normalidad que estoy convencido todas y todos los oaxaqueños queremos. Y bueno amigos, ¿por qué es esta medida? ¿a qué van estos 40 días? Bueno, sería el mes de agosto, también una gran parte de septiembre y esto prácticamente si se logra garantizaría que el semáforo avanzara amarillo, incluso a verde y que se pudiera tener la gelaguetza como lo ha prometido que podría regresar para noviembre. Esta sería la condición, por eso dice que queremos. Yo también quisiera ir a la gelaguetza. Seguramente va a haber cambios porque no se van a arriesgar a que después de estos 40 días se organice algo tan importante y lleguen muchísimas personas y se haga un alboroto. Va a haber cambios seguramente, pero va a ser posible una reactivación allá en noviembre y diciembre siempre y cuando los oaxaqueños y también los turistas cumplan con esto de tener el cubrebocas por lo menos estos 40 días. No les están diciendo que sea para siempre. Muchas personas nos han dejado en los comentarios, es que es un bozal, es que atenta contra mi libertad. No amigos, ya lo hubiéramos dejado de utilizar si desde un principio todos hubiéramos hecho caso. Y bien, pues vamos a platicarles ahora sobre la reactivación de Huatulco, porque como les decía, para todos, incluso para los turistas, ahí el cubrebocas es obligatorio. Así es, esta infografía la están compartiendo en sus redes sociales, pues para que uno esté informado si tiene la intención de visitar y pues piden que tengamos conciencia ambiental, ganas de disfrutar la vida, seguir las medidas sanitarias y bueno, como comenta Eje, pues el uso de cubrebocas es obligatorio. Así que si ustedes viajan hacia allá, pues ya tienen esta información. Ahora les queremos compartir un video que publicó el secretario de Turismo del Estado, que es bastante diferente a lo que vimos el día de ayer del video de Acapulco. Este es de la costa oaxaqueña. Vamos a verlo y ahorita... ¿Qué tal? Pues bien amigos, este sí es un buen video, un buen clip, así como Oaxaca lo tiene todo. Aquí lo vimos todo, toda la costa oaxaqueña en un minuto y medio. También vimos a jóvenes, vimos la flora, la fauna, las actividades, lo de la bioluminescencia. De verdad es que no tenía tanta ciencia hacer algo bonito y que fuera justo lo que necesita pues todo este destino turístico que es la costa oaxaqueña. Bueno, pues ahora Rosy les va a platicar cuáles son las actividades, cuáles son los aforos permitidos ahí en Huatulco, porque también ya están aceptando turistas extranjeros y nacionales. Al principio les habíamos platicado hace algunas semanas que solamente se podía el turista local, es decir, las personas que viajaran de la ciudad de Oaxaca o de los alrededores y que iban a poder entrar a las playas presentando su credencial de lector para decir si soy oaxaqueño, puedo pasar. Pues bueno, ya están aceptando a todo tipo de turistas, sobre todo a los mexicanos, a los nacionales de algunas playas. Ahorita Rosy también tiene ese dato, pero bueno, pues recuerden, es obligatorio usar cubrebocas. Así es y bueno, obviamente, pues vamos a empezar del menos a más. ¿Qué actividades no están permitidas? Pues obviamente son las discotecas, antros, salones de fiestas, todo lo que pues sean aglomeraciones. Está prohibido por el momento, eso tal vez en un semáforo verde pues ya se vaya a poder ver. Los bares, cantinas, mezcalerías, parques y plazas y miradores van a poder recibir un 30% de aforo y bueno, pues allá en Oaxaca sabemos que son productores de mezcal y que hay muchas mezcalerías que también pues dan la prueba, así que pues sí van a poder visitarlas. El siguiente es pues todo lo que tenga que ver con el turismo, por ejemplo, las playas, los restaurantes, tanto pues en la zona urbana como en la playa, tours, los hospedajes van a recibir un 50% de aforo, está bastante bien yo creo, también balnearios y clubes de playa pues van a contar con ese aforo. Y por último, pues lo que se va a permitir al 100% son los establecimientos comerciales con actividades al aire libre, por ejemplo, caminar, correr, usar bicicleta y pues también la venta de bebidas alcohólicas. Así es amigos y bueno, los hoteleros allá en Huatulco pues dicen que va a haber una recuperación económica lenta pero firme y la están esperando más bien para la temporada de invierno. Ellos están sacando ahorita campañas publicitarias digamos agresivas como la que vimos en Acapulco o lo que hemos estado viendo también ahí en Cancún que es ofertando los destinos, rematándolos, invitando a todos los influencers que se dejen o también como en Guanajuato que ya estuvo allá patrocinado Luisito Comunica. No, aquí en Huatulco van a esperar hasta un momento más propicio para empezar con toda esa campaña. Sabemos que tampoco tienen el mismo presupuesto que en algunos otros lugares de la República pero bueno, lo van a concentrar todo para la temporada de invierno y quizás también van de la mano con esto de la acción de 40 días porque así se asegurarían que no solamente van a tener un 50% de aforo permitido sino que quizás hasta un 75% o si llegan a semáforo verde pues un 100%. ¿Quién nos lo asegura que no? Bueno, Oaxaca es uno de nuestros estados favoritos para que sea de los primeros en pasar al menos a Amarillo. Morelos también lo está haciendo bien pero bueno, Oaxaca está haciendo bien las cosas. Y otra de las noticias buenas que encontramos la semana pasada sobre Huatulco es que allá en Nayarit el martes les platicamos que están tratando de privatizar los accesos a las playas públicas nuevamente. Aquí en Huatulco otra situación, vamos a platicarles de una playa que no conocemos, se llama Punta Arena es este lugar que muy pocos turistas conocen, está en estado prácticamente virgen y bueno pues no se pasa ahí porque está ahí al lado de la carretera y solamente la gente local conoce cómo bajarse por ahí por este caminito para poder disfrutar de esta playa. Ahí se va a construir algún pues desarrollo turístico, no sabemos bien cómo va a ser pero están contemplando con la empresa que tiene esa concesión de playa pues hacer alguna especie de parador turístico con un acceso para que aunque no te hospedes en ese hotel esa costa también pueda ser aprovechada por cualquier oaxaqueño o por cualquier turista que no necesariamente esté hospedado ahí pero que pueda hacer uso de la playa y esto ojalá lo podamos ver replicado en muchos otros lugares de la república yo creo que hablando se entiende la gente y que es hasta bueno para los hoteles que pues personas que no están hospedadas ahí pasen, vean las instalaciones, digan bueno la próxima vez que venga a Oaxaca me quiero quedar aquí porque me encantó la playa es también parte de la publicidad, la exclusividad verdaderamente no creo que les ayude en mucho y bueno tú tienes esta noticia de Puerto Escondido Así es, es otro pues destino turístico que nos gusta mucho que es Puerto Escondido ya reactivó los paseos náuticos y lo hizo pues en una muy buena temporada porque pues ahora se pueden ver delfines, tortugas y afortunadamente pues sí se han dado sus vueltas por ahí digamos que las personas que están prestando este servicio están contentas porque pues el turismo nacional es quien más ha ayudado a levantarlos si han llegado canadiencias pero pues obviamente son más los nacionales los que han llegado a este lugar y pues ellos comentan que son de la Ciudad de México, de Mazatlán, de Querétaro que llegan a estas playas y que también se han dado cuenta que es la primera vez que van al lugar así que pues ellos se desviven porque la gente se vaya enamorada y con ganas de regresar y también les queremos compartir la página de la Secretaría de Turismo de Oaxaca que pues apenas la encontré y se me hizo muy interesante porque ahí ofrecen guías sobre todas las rutas que hay allá en Oaxaca y pues como pueden ver son bastantes hay pues del mezcal, de la costa, de la sierra, en fin, del café o sea hay para todos los gustos los invitamos a que la vean para que pues si ustedes tienen intenciones de ir a Oaxaca a lo mejor no este año sino el próximo pues ya ocupen esta información para que puedan planear muy bien su viaje así es amigos y bueno ya hablando de otras zonas de Oaxaca les queremos también pasar este comunicado que saca Huautla de Jiménez es un lugar místico muy visitado en esta temporada de lluvias precisamente por la medicina que allá se da y bueno pues allá el municipio ha decidido que permanecen en color rojo hay retenes, las mismas personas no te van a dejar pasar por la carretera si vas a una actividad turística bueno pues hay que ser respetuosos y por un lado qué bueno porque también los niños santos van a descansar pues en este año y qué bueno porque pues también ya nos habían platicado que cada vez hay menos ojalá que sí y le mandamos un saludo muy afectuoso a nuestras amigas que tenemos allá en la sierra de Oaxaca bueno por último pues vamos a este desenlace que les estuve prometiendo en el video de esta campaña fallida Acapulco pues bueno el secretario de turismo Miguel Torruco Marqués yo creo que ha hecho muy buena mancuerna con el subsecretario de salud Hugo López-Gatell porque siempre termina lavándose las manos él se deslinda de esta campaña no tuvo nada que ver dice que fue muy desafortunada que no refleja el momento que está pasando ahorita el puerto y les digo que ya se le hizo costumbre esto de lavarse las manos a cada rato porque también con lo que les platicamos del hackeo o del secuestro de Visit México pues también se lavó las manos ese no fue su problema fue problema entre particulares en fin les digo que parece que no dan un pie sin dar un tropezón allá en la secretaría de turismo teníamos muchas expectativas pero pues nos están quedando cada día peor allá en la secretaría de turismo ojalá que se puedan retomar las cosas y que pues todo esto de la pandemia les deje ya alguna pues lección de que se tienen que poner las pilas porque el turismo no se va a reactivar solamente con buenas intenciones pues gracias por acompañarnos estas fueron las noticias del día de hoy y los invitamos a que se suscriban al canal a que nos dejen su like a que se suscriban también a Viajefest y a ver el video que tenemos aquí junto nos vemos mañana con más noticias chau chau